¡Fuera! 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 Es Guadalajara Muchacha bonita, rechola de cara Así son las hembras de Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar como suenan esos guitarrones Y oír como suenan esos guitarrones Que echar tequila con los valentones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y allá en el rancho grande Y allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Le voy a hacer unos calzones Como los que usa el ranchero Que los empieza a ver alán Y los sacaba de pueblo Y allí en el rancho grande Y allí a donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que lindo lindo y querido Si muero lejos Si muero lejos de ti ¡Viva! ¡Gracias!